Muchísimo gusto recibir aquí en la cabina Verónica del Castillo, que escribió un libro que se llama Tú eres un milagro, manifiesta tu abundancia y usa el poder de tus pensamientos para lograr lo que quieres. Le tengo que decir y confesarle que fue un total y absoluto, una total absoluta y muy agradable sorpresa el leer parte de su historia, el leer lo que está haciendo, el ver el enfoque que le ha dado incluso su trabajo periodístico, con estas entrevistas de milagros, la verdad me dio mucho gusto y fue una gran sorpresa y te doy la bienvenida con mucho cariño, Vero. Gracias, muchas gracias Paco por tenerme aquí, un saludo a tu audiencia. Oye, cuéntanos un poquito cómo surge esto. Primero, hay ahí tu primer crisis existencial, un novio, lo que a todo mundo nos pasa, el de los primeros novios o novias, que siempre hay un malo de la historia. Todos tenemos una historia tóxica que contar. Exactamente, en este caso, pues bueno, creo que era bastante malito este personaje, era un hombre, pues no solo tóxico, sino un hombre que ponía en riesgo tu vida, etcétera, entre muchas cosas, un hombre violento. También tu crisis existencial cuando entras a la WIC, porque no tenían psicología, creo que eso es lo que a ti te llamaba la atención. Cuéntanos un poquito de ese basamento en el cual después empiezas a fundamentar esta vida espiritual. Sí, pues bueno, estudié en la Universidad Nuevo Mundo, estaba yo becada, estaba yo becada, y pues bueno, yo estaba entre comunicación y psicología, yo siempre digo que tengo una psicóloga frustrada adentro, pero bueno, tuve que estudiar comunicación, no me arrepiento, pero siempre he tenido la intención y el gusto y el placer y la pasión por saber de temas de desarrollo humano, ¿no? Y cuando somos entrevistadores, cuando somos periodistas, la verdad es que le jugamos de psicólogos. Y te sirve muchísimo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que todas mis crisis existenciales, mi divorcio, mi depresión postparto, el tener, tuve un matrimonio y dos arrimonios, como yo les llamo, todo eso nos hace como reencontrarnos, y luego quieres compartirlo con la demás gente, por si algunas mujeres o algunas personas están viviendo lo mismo que tú, pero se puede resumir el libro en cómo llego a él, tres cosas. Uno, mi experiencia periodística, que empecé a cubrir historias reales, de la vida real, con personas que tienen cosas como sobrenaturales, historias fuera de lo común, extraordinarias, que yo quise compartir. Tú sabes que al aire somos como limosneros de segundos, al aire. Entonces, muchas veces al aire no podemos contar muchas cosas que en un libro sí te puedes explayar. Dos, mi parte como periodista, bueno, perdón, mi parte como, esa es mi parte como periodista, esta es mi parte como sanadora, como terapeuta, estoy en el Reiki, en el Teta Healing, varias técnicas de sanación, experiencias con pacientes. Y tres, cosas que me han pasado a mí a nivel personal, ¿no? Desde un intento de secuestro, desde una voz que escuché que me hablaba, señales, diocidencias, muchas cosas que yo decía, bueno, tengo que compartirlas. Incluso escribías que el caso de tu hermana Kate también te pegó mucho, ¿no? El encuentro con el chapo, porque todo el mundo, además de todo, en lugar como no podían conseguir a Kate, te iban con la pobre de ver. Sí, me convertí como en su vocera, caray. Pero el problema es que yo estaba al aire y tenía que dar las noticias de mi hermana con el chapo. Y entonces yo decía, no me pongan esas noticias, y ya se cuenta que les pedía que me pusieran esas notas. Que te las pusieran más. Era muy incómodo. Sí tuve ahí varias crisis nerviosas. Fueron dos años de, ¿qué te puedo decir? Una casaria política tremenda, terrible, con un bullying internacional. Aquí mi querido Sague entiende bien de eso. Deja Sague, la pobre de Paola, mi hermana, que le mando un beso enorme. La quiero con toda mi alma. Es una reina inteligente, brillante. Y pues bueno, pues estas cosas pasan, ¿verdad? Y entonces sin deberla ni temerla, te vuelves víctima de un bullying internacional que tú no tienes viola en el entierro. Es la historia de alguien más que te salpica. Oye, me da mucho gusto, porque además de todo, no creí que iba a leer tampoco ese prólogo, porque está prologado por tu hermana Kate, en donde hay una discusión incluso teológica que me encantó, ¿no? De los diferentes dioses y los diferentes enfoques que tienen las dos. Una completamente espiritual y otra completamente terrenal. Usted imagina quién es cuál, ¿no? Sí, muy bueno. Y viene ahí una discusión teológica que está muy interesante, por supuesto, pues todo el cariño que te tiene tu hermana, ¿no? Es muy interesante, Paco, eso que mencionas, porque podría parecer el cebollazo de la hermana que le escribe el prólogo a la hermana, pero no. Resulta que Kate es 100%, como dices, terrenal, es cero espiritual, cero creyente, y bueno, por otro lado, pues yo como muy espiritual, no religiosa, hago la aclaración, y entonces viene este choque donde ella empieza criticando, ¿no? Esa forma de ser mía. Entonces, es todo menos un cebollazo. Y es muy chistoso porque sí somos como el agua y el aceite, nada más que nosotros así nos mezclamos. Entonces, ella se estaba reuniendo con el Chepo Guzmán mientras yo estaba a punto de sacar mi podcast, los huevosnosonalgusto.com, sobre prevención de adicciones y prevención del delito. O sea, imagínate la parajoda de las hermanitas. Sí, 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 sí. Oye, además, viene una parte que conjuga tu labor periodística y que además de todo le da después bases a lo que viene después del libro, como entrevistas en la explosión esta de Puebla, una explosión en Naucalpan, y testimonios que verdaderamente, o sea, a lo mejor a otra persona no se lo hubiera creído, que no fuera periodista y que no tuviera la credibilidad que tienes tú. Pero a la hora que lo leo y que te lo cuentan a ti, digo, madres, o sea, guau, o sea, esto pasa. Esto pasa, ¿no? Y no se hablan de esas historias milagrosas. Y el periodista, como tiene que ser objetivo, pues no puede hablar de esto, ¿no? O el caso de Laura, una mujer secuestrada, donde yo revisé personalmente cuadro por cuadro las imágenes, donde la Virgen está dando como la bendición cuando los secuestradores entran a su casa, ¿no? Entonces, cosas que pues yo vi, y yo como periodista pues tengo que dar fe, pero también no te creas, esa parte periodística, yo entro en conflicto conmigo misma, que digo, voy a caer en una incongruencia, porque qué tal si pierdo mi credibilidad, qué tal si pierdo mi trabajo por ser periodista y estar hablando de cosas espirituales o cosas que tienen que ver con el alma o con la fe, y bueno, finalmente pasa lo que tiene que pasar. Oye, aquí vienen también otras cosas muy interesantes en cuanto a Dios, en cuanto a la concepción de Dios, en cuanto a la finalidad, y bueno, también cómo también tenemos nosotros que ver en nuestras propias enfermedades. No hay un testimonio muy interesante, científico además, que somos el único ser vivo que puede transformar su propia biología para enfermarse, y eso tiene que ver también con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Eso es lo más importante que quiero transmitir con este libro, Paco, y esto lo hablé en la conferencia TED, TED Talks, hace un mes y medio, en la ciudad de Pachuca, me invitaron a dar esta conferencia. El mensaje más importante es podemos transformar nuestra realidad a través de nuestras creencias, pensamientos y emociones. Esto lo están manejando los doctores Bruce Lipton, Joe Dispenza, varios doctores que tienen que ver con física cuántica, con epigenética, con neuroplasticidad, y voy a dar un curso precisamente de todo esto, un taller en Agoralusis, un spa en Polanco, el teléfono es 52817550, va a ser un taller el próximo 13 de octubre, pero es muy interesante porque sí podemos cambiar esto, y tengo dos capítulos de mi libro, creo que son muy útiles para la gente. Uno se llama Manifiesta tu abundancia, que es todos queremos más dinero, todos queremos prosperidad, ¿cómo le hacemos? Y el otro capítulo es La enfermedad es una ilusión. He tenido pacientes niños con cáncer, mujeres con cáncer de mamá, y han mejorado al grado de estar ya en remisión con estas técnicas de sanación como el Teta Healing, que la verdad es sorprendente, son curaciones instantáneas, y simplemente cambiar la mente para poder cambiar el cuerpo. Que de verdad es impresionante, ¿no? Como hay muchas veces que algún sentimiento que no hemos podido manejar finalmente se transforma en una enfermedad, ¿no? Exactamente. Todo empieza por el campo invisible, por el campo cuántico, y si no atacas precisamente esto, falsas creencias, emociones, y creencias, o sea, creencias, emociones, todo se va a ir a lo físico. Es increíble, ¿no? Además, tú pones ahí una parte que es muy interesante, los enemigos de la felicidad. Uno de ellos, y a mí me parece fundamental, el miedo, ¿no? El miedo es terrible, el miedo es imaginario, igual que la culpa. Entonces, como yo tengo ya dos años... ¿Culpagénicos? Culpígenos. Culpígenos. Somos muy culpígenos. Somos una sociedad, por el simple hecho de ser católicos, y digo católicos entre comillas, porque somos muy hipócritas a veces. Pero sí vivimos formados en una cultura de la culpa. Todo está malo. Todos, todos. Entonces, como tengo dos años en curso de milagros, hay que practicar el perdón. Por eso meto mucho curso de milagros, que tengo dos años tomándolo. Y luego un señor chismoso, tienes que decirle las cosas que hiciste, ¿no? Y para que te perdone más esas cosas. Sí, eso puede ser complicado. Lo ideal es de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Para estar de igual a igual, que nadie se sienta superior. Exactamente. Pues de verdad, se nos acaba el tiempo, contigo podría platicar todo el día. Pero el libro, se lo recomiendo mucho, no es la lectura que yo habitualmente hago, pero la verdad lo leí todo, y además creo que hay una serie de consejos muy buenos. Y además que, bueno, lo estás practicando, no solamente lo estás escribiendo, sino la gente te puede ver cómo lo practicas con el ejemplo. Otra vez, la clínica, el teléfono. Mira, el teléfono personal, el que tengo para atender pacientes, doy consultas individuales, es el 044-55-8722-6921, y el teléfono de Agoralusis, que es donde voy a dar el próximo taller, el 13 de octubre, es el 5281-7550, para que se vayan inscribiendo, porque hay cupo limitado. Y compra en el libro, tú eres un milagro, manifiesta tu abundancia, y usa el poder de tus pensamientos, para lograr lo que quieres, es editorial Aguilar, de Verónica del Castillo, felicidades, Verónica del Castillo. Y además de todo, te lleva muy interesante, porque las historias que cuentas, creo que tienen mucho sentido, y además creo que mucha gente, se va a sentir reflejado, un divorcio, que viene también de un engaño, etcétera, finalmente todos nos podemos ver reflejados. Yo creo que es un antídoto, para la depresión, mi libro, ahí tocó varias formas, de cómo salir adelante, con métodos naturales o alternativos, estamos viendo suicidios, al por mayor, van en aumento en jóvenes, en mujeres, y lo vimos hace poco, con la famosa diseñadora Kate Spade, con el chef de CNN, Anthony Bourdain, y la cuñada de la reina máxima de Holanda, entonces, ya tenemos un concepto equivocado, de lo que es el éxito. Así es, muchísimas gracias Verónica del Castillo, felicidades otra vez, las dos de la semana.